Sí, una pregunta que tengo yo al respecto de eso que estás diciendo. Por ejemplo, tú a día de hoy, si sales a una discoteca y conoces a un chico, ¿tú crees que deberías decirle a él que eres trans o no? En plan si quisiera tal, ¿no? Sí, sí, o sea, imagínate que te guste, estás bailando con él, os vais a liar, ¿se lo dirías o no? Porque eso siempre he tenido una duda, porque claro, o sea, es complicado porque tú, oye, al final hay que normalizarlo y por qué se lo vas a decir, pero también luego es como, tengo que respetar su opinión porque, oye, la gente es libre de pensar lo que quiera y sí, obviamente con respeto, pero a lo mejor a él no le gusta. Ya, mira, te voy a responder a eso, ¿vale? Yo ahora mismo, tal y como estoy, sí se lo diría porque no estoy operada, tengo pene y claro, lo iba a ver, o sea, a lo mejor se lea conmigo, me mete mano y lo flipa. Y igual es un poco injusto, pero es lo que hay, no se espera a lo mejor que yo. También es un poco, o sea, tampoco me gustan este tipo de situaciones, porque ¿cuándo lo dices? Espera que soy trans, cuando ves que ya, o cuando te va a meter el pico, espera un momentito, ¿eh? Un momentito que, claro, ¿cuándo lo dices? Por ese tipo de situaciones, pero yo sí lo diría. Yo me he hecho una app de, claro, a todo esto. Yo decía que estaba en esta movida del sexo, tal, cambié completamente porque entre que lo trabajé y las hormonas, que me cambiaron completamente la perspectiva sexual y afectiva, completamente, y dije, no necesito esta abstinencia tan estricta. Bueno, la cosa, que no me quiero, que es que se me va la olla, perdón, ¿eh? No, 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 está genial eso, ¿eh? Yo me hice una red social, esta es de ligar, ¿vale? Porque, je, estoy preparada. Y aunque haya hecho mil cosas en mi vida pasada, me siento una pringada, como si no me hubiera besado con nadie, te lo juro, era como, madre mía. Claro. Y me apetecía. Entonces, puse fotos mías y tal, pero no puse chica trans en el perfil porque, por un lado, hay mucho hate de la gente, por otro lado, hay mucho fetichista y no quiero que se me vea como un menú del McDonald's que va si te pides una hamburguesa con doble de queso, ¿vale? Pero en vez de doble de queso es otra cosa, ¿vale? O sea, no quiero que, quería que me juzguen por cómo me veo, por cómo soy yo, ¿sabes? No por tener una cosa o tener otra. Lo que pasa es que, claro, cuando hablaba con un chico y veía que estaba interesado, en plan, oye, pues dame tu WhatsApp o tal, pues decía, oye, mira que soy trans, ¿no? Evidentemente yo lo digo, pero cuando veo que estoy interesado no lo pongo público porque no tengo que llevar un cartel tampoco. Claro, eso es. Y, claro, me sorprendieron las reacciones de, la mayoría no... La mayoría bien. La mayoría guay. O sea, hubo gente que sí que hizo bomba de humo, muchos. Evidentemente, o se enfadaron incluso. Eso te estás engañando. Es que no sé qué yo, pero ¿cómo que estoy engañando si las fotos son mías? No tienen ni filtro siquiera. Lo que te ha rayado es que te ha parecido guapa una chica trans. Eso es lo que te ha rayado. Lo siento, lo siento. Es lo que hay. Y entonces yo sí que lo diría. Porque al fin y al cabo, pues eso, en cuanto si fuéramos a tener sexo lo iba a ver y a lo mejor para el chico va a ser una experiencia que no conoce. ¿Y si no lo tuvieses? Claro, ahí te iba a responder. Si yo estuviera operada completamente, pues es que depende. Si voy a tener una relación esporádica, no tiene por qué. Y te digo por qué. Porque si yo soy físicamente lo que es el prototipo de chica, es que ya decir que soy trans, si me rechaza por eso, no es una preferencia física. Es que tiene transfobia. Es que tiene transfobia. Porque yo entiendo que no te gusten los penes. Eso lo entiendo. Oye, mira, lo siento, no me va eso. Pero si tengo vagina, tengo tal y tengo cual. Pues es que ya te raya por tu ideología. Acostarte con una persona trans. Eso sí que es transfobia. Y por eso yo, si fuera a tener una relación esporádica de una noche y estoy operada y tal, pues no lo diría. Ahora, si estoy conociendo a alguien, pues claro que sí. Claro. Aunque también por otro lado, ahora que lo... Mentira, perdón. Me retracto, vale. Yo sí lo diría. Pero porque quiero que con la persona que esté, aunque sea para una noche, sepa el percal y digo, venga, va. Pero porque me parece guay eso. En plan, no que no le importe, sino que diga, me apetece igualmente. Y lo valoro positivamente. Aunque sea para un ratito. Pero entiendo que hay chicas que están operadas y tal, y no lo digan. Y ole ellas.